Rubens, ahora que son campeones, ¿les ha dicho algo Matosa sobre cómo tienen que actuar, van a cambiar la dinámica? Cuéntanos un poquito cómo ha cambiado esta dinámica. No, el profe, la primera charla que tuvimos fue que tenemos que volver a repetir, tenemos que ser campeones de vuelta, que el equipo está, que los refuerzos que han llegado son muy buenos, entonces la idea es volver a conseguir otro campeonato. Está difícil porque todos los equipos se han reforzado como para cada uno dar lo mejor y salir campeones, pero nada, es imposible, creo que como te digo tenemos un gran equipo y tenemos armas necesarias como para conseguir otra vez lo que es el campeonato. Hablando de los refuerzos, ¿cómo se han adaptado ellos al equipo, al grupo? ¿Qué opinas de ellos? No, muy bien, creo que lo más importante cuando uno llega a un grupo nuevo, a un club nuevo, es siempre mantener una humildad, una tranquilidad y ellos lo han demostrado. Se adaptaron rápido al grupo, el grupo que estaba es un grupo que se acopla muy rápido con nosotros porque como te digo creo que lo más importante es la humildad y bueno, después el trabajo en equipo creo que va a salir, va a sacar los frutos que nosotros necesitamos. Físicamente, ¿cómo estás ahorita? ¿Ya te encuentras al 100%? Sí, toco madera, ya gracias a Dios no hicimos una pretemporada al igual que varios equipos, tuvimos mucho menos de pretemporada por el tiempo, por el campeonato, gracias a Dios que logramos, pero el equipo está bien, yo en lo personal me siento muy bien en lo físico, en lo futbolístico, creo que si uno está bien de la cabeza después lo otro sale solo y no te das cuenta si estás mal físicamente o si estás bien. ¿Y anímicamente cómo te encuentras? Muy bien, creo que estoy pasando un momento muy bueno en mi carrera en lo futbolístico ya desde hace mucho tiempo y creo que hoy en día en el América mantener una regularidad, varios torneos, varios partidos es muy difícil y creo que uno la ha mantenido, la trata de mantener sábado, sábado tras sábado y bueno, eso en lo anímico te hace estar muy bien, jugar tranquilo y disfrutar más el juego a veces de lo que uno no lo puede disfrutar que es tanto la presión y esas cosas. ¿Qué metas personales te has trazado para este torneo? No, tratar de terminar todos los partidos, de Dios nos lo permita tener alguna lesión, me ha dejado afuera varios partidos, de poder terminar todos los partidos con el club, de poder conseguir otro título si Dios quiere y bueno, después si ojalá llegue a salir algo de Europa que es mi sueño, ojalá se me pueda dar, pero bueno, para eso hay que esperar. ¿A qué equipo de Europa te gustaría irte? Mirá, me gusta mucho el fútbol español y también el italiano, obviamente si me das a elegir me gustaría el español por el tema del idioma, porque hay clubes que juegan muy bien el fútbol, al margen de lo que es el Barcelona y el Real Madrid que siempre compiten entre ellos, sería una experiencia muy linda para mí, pero bueno, a veces no. El jugador de fútbol sí puede elegir, pero a veces no tanto como uno quiere, y bueno, la idea principal o la meta mía de acá a un corto plazo es la meta de poder jugar en Europa. Yo ya tengo 31 años, así que ojalá se me pueda dar. ¿Cómo se ha acoplado ahorita a Paul Aguilar después de lo que vivió con Mohamed, ahorita ya con nuevo técnico, cómo están las cosas? No, muy bien. Paul es un gran jugador, una gran persona, obviamente a veces todos los seres humanos nos equivocamos y por ahí hay que ser sincero y él se equivocó en el momento de por ahí tener una discusión con el profe en semifinales, que justo le habíamos ganado a Monterrey, si mal no recuerdo. Todos tenemos diferencias a veces con los técnicos, pero bueno, hay momentos en los cuales hay que decirse las cosas y me parece que Paul se equivocó en ese sentido, no era el momento porque el equipo venía ganando, porque estábamos bien y porque lo necesitábamos, porque es un gran jugador. Pero bueno, se nos pudo dar el campeonato, Paul se reintegró con nosotros, es uno de los capitanes de la América y eso no es fácil. Y bueno, tenemos mucha fe que este torneo nos puede dar muchas alegrías. ¿A ti te gustaría salir varios partidos como capitán? Sí, sí porque, como te digo, no es fácil ser capitán de la América, hay varias cosas atrás que antes de ponerse la cinta tenés que cumplir. Es que es tener muchos juegos, muchos sacrificios, tratar de tener una personalidad importante, que tus compañeros te escuchen dentro del vestidor y dentro de la cancha. Y bueno, no es fácil, a mí me gustaría, sí que te digo, soy uno de los tres que vamos a ir rotando la capitanía y bueno, orgulloso de poder ser capitán de la América. Rubens, te agradezco muchísimo esta entrevista, que nos des un poco de tu tiempo y no nos vas a mandar a TVN con las manos vacías, nos estás dando un par de zapatos de los que tú usas y dos balones y, por favor, los tienes que autografiar para que la gente vea que los autografiaste tú y ¿te gustaría que los regaláramos mediante una trivia o algo? Sí, primero agradecerte la entrevista, la he pasado muy bien, gracias a vos, a la gente que está detrás de cámara. Nada, agradecerte por este ratito que hemos platicado. Sí, te tengo, bueno, estos los voy a regalar, espero que hagan una trivia o algo y que la gente de la América pueda ganarlos y que lo disfruten más que nada. ¡Gracias!